iPhone defectuoso le quema la cara a una mujer después de una larga conversación con su novio. Apple es conocida por sus estándares de producción de alta calidad, pero nunca han estado exentos de problemas. Una mujer de la provincia china de Hunan afirma que su iPhone le quemó la cara y la dejó con cicatrices permanentes. Ella dijo que estaba teniendo una larga conversación con su novio en julio pasado cuando sintió que su teléfono celular comenzó a calentarse. Ella se sentía un poco incómoda, pero ignoró el problema y siguió hablando. Más tarde, se puso un poco de hielo en su cara para calmar las molestias que sentía. Ella dijo que solo se dio cuenta de la quemadura en el lado izquierdo de su cara cuando su colega se lo señaló, así que fue a una clínica y un médico le dio un poco de ungüento, y sin embargo, la quemadura no estaba sanando. Ella decidió visitar a un especialista que le dijo que había recibido una quemadura eléctrica. La mujer pidió una explicación al servicio al cliente de Apple en China. Ellos le dijeron que iban a investigar el hecho, pero todavía no ha recibido una respuesta.